Es una gran alegría estar nuevamente en Casa de América, que es la casa de todos aquellos que nos interesamos por la literatura hispanoamericana en Madrid, y no solamente en Madrid. Y desde luego es maravilloso poder encontrarme con dos colegas chilenos a los que hace tiempo que leo, para conversar acerca de una década sobre la que, de la cual se tiene una enorme nostalgia en este momento. Una nostalgia difícil de explicar para quien quiera que haya vivido esta década. Veo aquí a muchos jóvenes que no la han vivido y que tienen una especie de nostalgia, digamos, hipotética, porque no han conocido la década. Para quienes no la han conocido, me gustaría hacer un breve resumen de algunas cosas que pasaron la década de los 80, es realmente muy breve, pero creo que evocará en todos nosotros el tono de esa década. En esa década hubo una guerra fría, Estados Unidos bombardeó Libia, Perú luchaba contra el sendero luminoso, estaban las Reaganomics en Estados Unidos, había una hambruna en África, particularmente en Etiopía, se produjo un desastre nuclear en Chernobyl, comenzó el SIDA, un intento de golpe de Estado en España, conocido aquí como el 23F, hubo matanzas de kurdos en Irak y las masacras de Itanamén en China y de civiles en Palestina de forma continuada durante toda la década. También se produjo la invasión de Panamá, como recordaréis, el asesinato de John Lennon, de Indira Gandhi y de Olof Palme. Recordaréis también que se produjeron los primeros casos de dopaje en el deporte, en particular con Ben Johnson, el corredor. Estos casos de dopaje que tendrían después un largo recorrido, que acabaría alcanzando tarde o temprano a España también. También las largas presidencias de François Mitterrand en Francia, de Helmut Kohl en Alemania, de Felipe González en España, de Margaret Thatcher en Reino Unido, la fuga de gas letal en Bhopal en la India, que costó 30.000 vidas, el terremoto de México en 1985, la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia, la lucha contra ETA en España, la explosión del Challenger poco después de despegar, la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, el cártel de Medellín, Juan Pablo II y el Ayatollah Khomeini, como las grandes figuras que presidían la vida religiosa y política de Oriente y de Occidente. Como veis, no es una década que uno pueda recordar con alegría. Pasaron otras cosas que algunos de vosotros recordaréis como las más interesantes, dependiendo de vuestros gustos y aficiones. Comenzaron los videojuegos, por ejemplo. Se produjo el movimiento de la solidaridad en Polonia. Se produjo el regreso a la democracia, incluso de forma balbuceante o titubeante en Brasil. Las caídas de Strassner en Paraguay y de Chechesco en Rumania. Baclav Havel surgió. Surgió también la World Wide Web, la Internet. La Comunidad Económica Europea se fortaleció hasta conducir tiempo después en lo que sería la Unión Europea. El cometa Halley pasó. Algunos creyeron que era el fin del mundo, no lo fue desafortunadamente, quizás afortunadamente. Y se produjo la caída del muro de Berlín en 1989. Más cerca de nosotros y más cerca de nuestra región se produjo, y hablo específicamente de Chile ahora, la erupción del libre mercado, la consolidación de la idea de que el país debía atraer la inversión extranjera y mercantilizar las diversas esferas de su vida social y política. Se produjeron las privatizaciones, una profunda represión de los medios de comunicación y de la libertad de expresión en general. Las torturas, asesinatos y secuestros, que también se produjeron al inicio de la década en Argentina. Una enorme ola de miedo e inseguridad en la sociedad. El terremoto de 1985, la crisis económica, el desempleo, el toque de queda. Son todas experiencias que quien ha vivido esos años en Chile recuerda bien. Y que cuyos efectos se extienden, pienso, al resto de… o se han extendido al resto de la vida cultural y política chilena desde entonces y hasta el presente. De manera que me gustaría comenzar esta conversación con Nona, con Nona Fernández y con Pablo, Pablo Paredes, preguntándoles si recuerdan algunos de estos acontecimientos nacionales o internacionales. No ya si saben de ellos, porque desde luego imagino que saben, pero si los recuerdan. Si recuerdan su experiencia infantil de algunos de estos hechos. Y en segundo lugar, si consideran que, digamos, algunos de estos hechos, alguna de estas tendencias, proyectan sus sombras sobre el presente. ¿Quién quiere comenzar? ¿Comenzamos con Nona? Hola, buenas tardes, buenas noches. Voy a partir con lo que debo decir. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí ahora. Estamos muy felices los escritones que estamos acá de invitados, gozando de esta invitación. Y retomando la mesa, claro, me acuerdo absolutamente de todas las cosas que tú me has mencionado. Yo soy del año 71, nací en el año 71, por lo tanto, en los 80, si bien era una niña y un adolescente, existe memoria como para recordar cada uno de esos hechos. Los hechos más... los hechos que tienen que ver con la historia patria, digamos, cierto, con Chile, uno los vivió con una normalidad súper extraña. Mi generación, la generación, hablo no de la generación literaria, sino que la generación de los nacidos de los 70, somos de alguna manera como hijos de la dictadura en el ámbito que crecimos y nos criamos en la dictadura. Por lo tanto, todo aquello del toque de queda, de los atentados, de los crímenes, de las torturas, de las desapariciones, eran parte del día a día de nuestras vidas. Y lo mirábamos con una normalidad espeluznante, pero con una normalidad, como parte del rito diario. Por lo menos en mi propia experiencia, yo viví la secundaria, la educación media, se dice en Chile, en un colegio relativamente politizado, por lo tanto también existió una lectura política en mi adolescencia de lo que estaba ocurriendo. Y todo eso, por supuesto, que está, no solo en términos literarios, en el trabajo que hago, sino que también cuando hablabas del día a día, por lo menos en mi país, ahí se basa el día a día. El día a día, lo que estamos viviendo todos los chilenos ahora, se funda en ese periodo. Se funda en los 80, se funda en el año 73 con el golpe militar, y es parte de nuestro día a día. Estamos viviendo las consecuencias de todo aquello, sin duda. Pablo. Hola. Es bueno estar acá. Muchas gracias por esta invitación, que además se acompañó de la fortuna de viajar con tan lindas personas, además, desde Chile. A quienes saludo y las lindas personas que están acá, hablando de una década tan horrorosa como los ocho. Sí. ¿Horrorosa en qué sentido? Porque en el horror también hay hermosura. Permítanme partir con ese tremendo cliché, pero tremendamente verdadero. Ya que situaste el espacio dentro de lo histórico, por sobre las pertenencias o no pertenencias a generaciones literarias, a mí me tocó ser un niño de los 80. En el caso de Chile, eso equivale a ser un niño de la dictadura, muy concretamente. Y hay que hacer ciertas traducciones para lograr un diálogo fértil con una audiencia que no es del todo chilena, por supuesto. Y para hablar de literatura me gustaría partir hablando de televisión. Hay una serie española que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Que esa es la música, ese es el opening que lo tenía preparado. No, no es cierto. Yo creo que es una dictadura performática. Claro. Cuéntame Cómo Pasó es una serie que, bueno, no les voy a explicar a los españoles y a las españolas qué es Cuéntame Cómo Pasó. ¿Por qué quiero partir con esta tesis de la serie? Es porque en Chile se hizo la versión de esta serie y esa serie se llama Los 80. Cuéntame, me parece que parte del sesenta y tanto. Y hay capítulos que dialogan perfectamente. Los sesenta de España con los ochenta de Chile. Eso es interesante a la hora de leer y entender qué son los ochenta en Chile. Creo que es clave. Cuando descubrí eso se me develaron varias cosas. De alguna manera bastante concreta, Franco y Pinochet para la vida dramática, y dramática, tómese en todas las acepciones posibles del término, eran absolutamente analogables. Esta generación de infancia en los ochenta, que va a ser relevante para posteriormente la que tendría a ser mi generación literaria, tuvimos una infancia emotivamente dual. En los ochenta, que tenía que ver con el principio de los ochenta, con momentos feroces de la dictadura, pero con una finalización de los ochenta, en que yo reconozco dos hitos importantes. Una que es la visita del Papa Polaco a Chile. Un episodio complejo, sobre todo para quienes éramos hijos de militantes de izquierda, ateos, y no entendíamos exactamente qué pasaba, por qué la gente estaba tan feliz, y por qué nuestros padres estaban echando putidas frente al televisor, en paralelo, mientras la gente celebraba este acontecimiento. Era complejo. Después vine a entender ciertas cosas. Con un rol, además, que jugaba la Iglesia Católica en Chile, un rol muy particular también en la dictadura, y muy benefactora hacia las víctimas. Y posteriormente, con el plebiscito del sí y el no, a la dictadura de Pinochet, en donde nos instala un pequeño paraíso a esos niños de los ochenta. Creo que no recuerdo días más felices de la pequeña pandilla que los días de las grandes manifestaciones del no, moviendo banderas con arcoíris y cantando que la alegría ya venía. Niños de entre cinco y diez años. En donde la alegría, efectivamente, no era algo muy distinto a ese arcoíris. Básicamente, la presencia multicolor en el futuro. No había mayores observaciones. Entonces, creo que, en mi caso, existen esas dos patitas de los ochenta, y efectivamente todos estos hitos se fueron cargando, pero eran procesados con mentalidad de niños, y niños también que tenían que ver con la Guerra Fría, en donde también las lecturas eran duales. Estaban los niños, mis vecinos, que estaban felices con la llegada del Papa, estaban otros que odiaban esto, otros que encontraban que era terrible, que cayera en los socialismos reales, y otros que encontraban que era muy bueno, que implicaba la libertad. Unos que decían que los detenidos desaparecidos existían, y otros que decían que eran un invento, etc. Entonces, es una dualidad en muchos sentidos. Eso, para partir. Esta dualidad emotiva a la que se refiere Pablo, ¿también la sentías tú como niña en Chile en los ochentas? Yo diría que, bueno, uno es niño, entonces como que, bueno, yo no era tan niña, yo soy más grande que el Pablo, entonces como que creo haber vivido más la adolescencia, sobre todo en el periodo que el Pablo tiene más memoria, que es el traspaso a la democracia también, al final de los ochentas. Yo era más grande. Yo creo que había un espíritu épico, que ya no existe, digamos, al que sí, por lo menos yo siento la generación de la que participé, gozaba un poco de ese espíritu épico, de entender que había un grupo de personas que estábamos dispuestos, aunque tuviéramos 14 o 15 años, a trabajar por algo que en ese momento era tremendo, que era como la democracia, ¿no? Algo que, por supuesto, a un niño de 14 años no le corresponde a lo absoluto. Pero en ese tiempo había muchas instancias en el país, y una de ellas era los estudiantes secundarios, la federación de estudiantes secundarios en la cual yo participé. Y claro, se trabajaba por la democracia y por la libertad del país, y eran momentos tremendamente épicos, donde tú salías a la calle y tú sabías que no estabas solo, porque el compañero de al lado iba contigo, y si te pasaba algo, había una cadena de estudiantes que iban a hacer la llamada a tu casa, que te iban a buscar la comisaría, que era una red, una red de apoyo enorme, en una situación horrorosa. Vuelvo, lo digo por el tema de la dualidad, ¿no? Y eso, claro, era extraño, era extraño porque te sentías muy acompañado, te sentías parte de algo, te sentías encaminando algo, y también con la falta de conciencia también que tiene un joven, porque tú vas a la pelea, yo ahora pienso, si mi hijo hiciera las cosas que yo hice, es que no lo dejo salir a la calle, pero no, imposible, no lo haría, ¿me entiendes? Pero ese minuto no era algo que se reflexionara, por suerte mis padres tampoco lo reflexionaban, y el traspaso a la democracia se vive con esa, yo diría con esa viudez, con la viudez del grupo, de la épica, que es una viudez que yo creo que muchos todavía la seguimos ejerciendo, todavía no encontramos el núcleo para decir desde dónde poder focalizar, creo que para mí la literatura es eso, el trabajo grupal, el trabajo por el otro. Entonces, claro, se vivía esa épica exaltada, pero dentro de un universo donde, claro, era bastante terrorífico todo, porque finalmente si te pasaba algo podía ser algo horroroso, pero creo que uno no tenía mucha conciencia de eso. Parece ser una década de dualidades, incluso de dualidades políticas, dos polos que se disputaban en la hegemonía mundial, pero también parece haber sido una década que puede ser leída en términos de dualidades, también en el ámbito de la cultura o de las artes. Entonces, pienso específicamente en el hecho de que, desde luego, quienes recuerdan la década de los ochenta, se recuerdan principalmente a Thriller de Michael Jackson, que fue todo un hito cultural, pero también, y por supuesto, Prince, U2, La Ley, naturalmente en Chile, son los mejores años de Charlie García como solista, de Luis Alberto Espineta como solista, solo estéreo, alcanzó una especie de resonancia continental que no había alcanzado ningún grupo musical hasta ese momento. Pero también están decenas de cosas que no queremos recordar, como por ejemplo Duran Duran, o Van Halen, Phil Collins, parece una década bastante contradictoria, al menos en términos de cultura popular. Y me pregunto si también sucedía esto en el ámbito estético chileno, como vosotros estabais comenzando, desde luego tú antes que Pablo, a leer, a interesados por cosas que sucedían en Chile, y la pregunta es si había efectivamente también una dualidad entre los productos, digamos de consumo mayoritario, y aquellos productos culturales que uno tenía que buscar en el ámbito de lo underground o de lo alternativo. Y claro, había todo un circuito de cultura que no era público, que uno lo pirateaba de alguna manera de mano en mano. Yo recuerdo que las cosas más interesantes yo las vi en la calle, me acuerdo del trabajo de las yegas del apocalipsis, por ejemplo, era algo que yo lo veía en la calle, no era algo que me lo anunciaran en la radio, ni que fuera a salir de la televisión, ni que pudiera encontrarlo, sobre todo en los primeros años de los 80, en las librerías. Esto es un trabajo más bien subterráneo y es el trabajo más interesante, sin duda, de esa época. O a nivel musical también, yo pienso en todo el trabajo que se hacía en los grupos más de izquierda. Eran cassettes que pasaban de mano en mano, que se grababan de Radio Moscú, que no sé, pero así funcionaba. Y lo que, insisto, sobre todo en la primera época de los 80. Y el resto, lo que estaba en el aire, no sé, yo recuerdo que la televisión eran, bueno, no sé si ha cambiado mucho, pero pelotudeces, nada de peso. ¿Qué recuerdo tienes tú, Pablo, del consumo cultural? Sí, es interesante el fenómeno porque en rigor literario lo que estaba sucediendo era que poetas, en el caso de la poesía, tremendamente interesantes, como la misma Carmen Berenguer, aquí presente, estaban publicando en condiciones bien particulares, pero también bien generales. ¿Y cuál es esa condición general? Dictadura. Con un neoliberalismo que se instalaba, pero que no generaba tampoco industrias culturales en el espacio de lo literario, digamos, ni siquiera se había, ni siquiera se desplegaba la mala literatura en términos industriales en Chile, no se desplegaba la literatura. No había, claro, claro que sí. Y por supuesto, esos momentos claves que estaban sucediendo con la precariedad del momento, con la valentía que implicaba ese tipo de gestos, no permeaban ciertos espacios masivos y por supuesto no permeaban la formación de los estudiantes más pequeños, de la básica o incluso secundario. Entonces sucede esta paradoja que mientras se están publicando probablemente los libros de poesía más interesantes en las últimas décadas en Chile, en las escuelas básicas de Chile lo que estaba pasando es que los militares habían logrado una cosa que uno pensaría imposible, que es que la poesía de Neruda y de Mistral se habían vuelto hitos marciales. los niños estábamos obligados a memorizar ciertos poemas que además eran uno o dos por lo tanto no indagábamos en la obra condenados a recitarlos y puestos a competir con respecto a quien tenía mayor capacidad declamativa. Entonces Gabriela Mistral era un fenómeno marcial en mi infancia y eso fue tremendo para nuestra generación y probablemente la influencia en los poetas posteriores al 2000 de Gabriela Mistral no tiene que ver simplemente con descubrir a Gabriela Mistral sino resignificarla a partir de ese hito infantil. Por supuesto la poesía existía en los niños de los 80 y lo literario tenía importancia clave para el régimen. Cantábamos un himno nacional que tenía una estrofa que desde que volvió a la democracia no se canta más sin ir más lejos. Eso sí es tener noción de que lo literario importa a la hora de construir el país que se quiere construir. Neruda era una presencia tremendamente importante en el panorama escolar chileno como un gran poeta que escribía poemas de amor. Y Gabriela Mistral poemas de niños porque eso era lo que conocíamos solamente su faceta de... Claro, ahí había una utilización del poema de amor ojo que no hay ningún problema difícil sería decir que poemas no son de amor espero que se entienda hacia donde estoy instalando la categoría peyorativamente lo estoy haciendo no porque quiera ser peyorativo con el amor o con la poesía de amor sino con la categoría cerrada aquella. Entonces sí estaban cruzados estaban sucediendo cosas que no nos enterábamos porque justamente lo que sucedió culturalmente en los 80 en todo sentido es que las interconexiones posibles habían sido dominadas y en ese campo minado y explosionado es donde crecimos y en donde una generación también escribió poesía escribió narrativa y su teatro exacto y de manera que quería completarlo un poco que toda aquella expresión cultural que nació con cierta efervescencia porque es un momento cultural igual de emergencia era escritura que se hacía completamente de guerrilla y de emergencia y los poetas que publicaban bueno la Carmen estaba contando recién que ella su primer libro lo escribió ella con sus manos digamos así era lo que se hacía que corría de mano en mano que de pronto tú te enterabas oye hay un video que hicieron con la voz de Zurita a ver escuchémoslo y te llegaba en un cassette y tú lo escuchabas entendías la mitad pero había ciertos vasos comunicantes en un circuito muy estrecho que la hicieron muy emblemática era muy importante para personas por lo menos de mi generación o sea el trabajo que se hizo aunque claro si pensamos en una población que un 100% se pudo permear muy poquito yo creo que fue un trabajo muy importante claro y que nunca estuvo en los medios y que mucho hasta el día de hoy todavía no es mediático no es del todo conocido ya habéis si bien habéis vivido los 80 vuestros primeros libros han aparecido a partir del año 2000 el tuyo el cielo en el año 2000 tu primer libro Pablo si no me equivoco es 2005 vale y la pregunta es si para entonces cuando comenzasteis a publicar que desde luego no es el momento que comenzasteis a escribir que es muy anterior la cultura tenía en Chile este carácter de resistencia que parece haber tenido en tus palabras durante ese periodo yo creo que en el momento en que yo publico ya el año 2000 a ver voy a hablar más como de de mi generación ¿no? porque para poder hacerme más responsable también de mis palabras yo creo que lo que ocurre también en el momento en que mi generación la gente me cuesta hablar de generación también pero los escritores que tenemos cerca de 40 años empiezan a publicar de manera súper extraña y sospechosa incluso empezamos a hablar de muchas cosas se empieza a hablar de muchos temas que no tienen mucho que ver con la experiencia reciente del país salvo contados contados casos en general se hablaba de otras cosas tenían que ver con otras cosas como si hubiésemos quedado un poco en shock quizá como si nos hubiésemos tragado de verdad el discurso de que hay que mirar hacia adelante historias muy encerradas historias que no tengo nada en contra de las historias encerradas pero siempre me llamó mucho la atención por qué los cuarentones de ahora que en ese momento teníamos 30 años estábamos publicando cosas que no tenían que ver con el horror que habíamos vivido por lo menos en alguna parte en alguna coma de la oración todavía me lo pregunto recién ahora cuando se cumplen 40 años del golpe militar yo estoy leyendo que mis compañeros están también empezando a escribir sobre eso a mí me parece tremendamente tardío porque creo que los autores deberíamos estar siempre conectados con lo que está pasando sino como principal interés por lo menos en una parcela de nuestro trabajo tenemos que estar conectados con la vida diaria con lo que pasa en un país con el panorama que más nos involucra entonces creo que todavía no tengo muy claro el porqué de ese fenómeno en lo personal en lo personal bueno yo he sido casi pegada con el tema me cuesta salir de él incluso cada vez que quiero escribir algo intento salir del periodo de los 80 y de la dictadura pero es una especie de ítaca no vuelvo y vuelvo y vuelvo y no me lo logro sacar de encima pero a nivel creativo yo creo que que pasó algo de eso por lo menos con mis colegas de mi edad quedamos un poco como en shock a veces pienso también que después de haber vivido esta épica de la que hablaba recién lo que mucho lo que mucho nos pasó es que quisimos no molestar el proceso que se estaba viviendo fuimos como demasiado correctos y pensamos que el trabajo democrático no había que molestarlo sin visualizar un poco lo que la democracia de cómo era esa democracia que se estaba gestando porque igual éramos un poco chicos ahora estamos más viejos nos damos más cuenta de cómo se gestó esa democracia de cómo se pactó esa democracia y ahora nos ponemos estamos reclamando un poco más digamos estamos pidiendo nos pusimos más alegones pero durante mucho tiempo creo que mi generación fue muy correcta muy correcta excesivamente correcta al respecto y que jugamos el juego jugamos el juego político incluso que se jugó tú que llegaste un poco después que que Nona tenías esa impresión que quienes os precedían estaban estaban contribuyendo a un estado de cosas que era necesario modificar sí lo conversábamos justamente anoche con con Nona y Carmen en el ensayo general de esta mesa con una cerveza y efectivamente para entender las publicaciones chilenas los textos chilenos posteriores al 2000 necesariamente hay que preguntarse qué pasó en los 90 para entender por qué esas escrituras que vienen después del 2000 en las que se inscriben los textos que publico terminan dialogando de manera más directa con los 80 mucho más que con los 90 ese diálogo que en un principio es bastante tenso diría yo y tensión que yo la creía necesaria está inscrito además dentro de una situación político-poética general que tiene que ver con cuáles son los relatos que se estaba dando Chile en esas tres décadas que es importante entender desde mi punto de vista para saber cómo pregnaron las escrituras me atrevería a identificar dos carriles metafóricos ahí uno que tiene que ver en los 80 con esta instalación de Chile como la Inglaterra de Latinoamérica que se solía repetir los ingleses de Latinoamérica y que básicamente desde mi punto de vista lo que pretendía era generar la necesidad de aplicación del proyecto neoliberal en Chile obligaba a desprenderse del contexto latinoamericano por lo tanto había que buscar un referente absolutamente disonante con el imaginario de lo latinoamericano y circuncribirlo además al orden desde ahí la imagen de Inglaterra para el imaginario chileno funcionaba bastante bien y fue desplegada de distintas áreas en los 90 post dictadura la metáfora que se instala fuertemente es para Chile para hablar de Chile es el jaguar latinoamericano el jaguar latinoamericano tiene su centro no en el orden y en la diferenciación con el otro sino en el éxito económico en el emprender y básicamente era una réplica de los tigres asiáticos y que buscaba no solo más que decir no somos parte de latinoamerica era decir somos los mejores de latinoamerica por lo tanto somos profundamente distintos esa sensación venía a sellar lo político a partir de la transición y el plebiscito también en un acuerdo tácito neoliberal en lo económico y creo que las escrituras de los 90 en mi opinión porque no podría hablar de complicidad creo que no hay complicidad pero si no alcanzaron a ver este pacto que estaba sucediendo en la gran metáfora y en la cancha que debían jugar no jugaron no patearon la pelota hacia el lado que debía ser pateada desde ese punto de vista ¿cuál es la nueva la nueva la nueva metáfora no la tengo clara en una bajada tan concreta como esta pero si probablemente tiene que ver con la imagen de los manifestantes la nueva irrupción de los manifestantes probablemente en el 2006 con la llamada revolución pingüina los pingüinos otra figura que básicamente tiene que ver con cómo se visten los estudiantes secundarios en Chile que parecen pingüinitos son harto más veloces que los pingüinos por lo demás lo habrán visto correr de la policía alguna vez es la nueva imagen ¿qué va a pasar con esa imagen y cómo va a pregnar cómo está pregnando la escritura? no me atrevo a desarrollar una tesis porque probablemente uno mismo es parte de ese lugar de influencia claro en ese sentido parece haber como dice Pablo como sugiere Pablo una especie de arco que se traza en la vida cultural e intelectual chilena que va desde el entusiasmo de 1980 hasta con todas las contradicciones que implicaban el contexto hasta una especie de recuperación de la noción de que la vida política se gesta principalmente en las calles a partir de 2006 y hasta el presente ese arco también afecta a la producción artística podemos hablar de esos años como los años que van digamos de 1989 y el descubrimiento de que el arco iris en realidad es en blanco y negro al menos para muchos chilenos desde finales de los 80 hasta 2006 con la recuperación de 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 la el activismo político por parte de los estudiantes en el ámbito cultural ahora dices tú como ese concuerdas con este diagnóstico de una especie de arco sí por supuesto que sí en ese sentido no tiene más que ver con lo que vosotros producís más con los 90 que con los 80 lo digo pensando por ejemplo en el hecho de que tus libros Nona tienen mucho que ver con los rastros que ha dejado el terror y con su con su recolección con su con un minucioso trabajo incluso explícito vinculado con los objetos de rescate de esos de esos rastros e incluso en una novela tan explícita como venía el 10 de julio Guamachuco con la la superposición de los escenarios del consumo con los escenarios del terror y en el caso de Pablo por ejemplo con la reconstrucción de un sentido de un sujeto colectivo a través de lo subjetivo no tiene más que ver con esta no es una reacción ante este más que a los 80 ante el vacío dejado por los 90 no por supuesto sí 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 yo un poco de lo que te decía siempre termino volviendo a Itaca no puedo sacarme de encima esa incomodidad de vivir en una época donde el pasado durante sobre todo los 90 el pasado estaba sepultado y de él no podíamos hablar vivíamos sobre un campo minado pero no se podía hablar de eso por alguna razón y no es porque alguien lo prohibiera derechamente de hecho hay libros publicados que tienen que ver con eso pero simplemente en el discurso social estaba estaba abolido tú eras tremendamente aburrido si te ponías a hablar de eso un poco lo que hablaba Pablo nos empezamos a desligar de todo el imaginario anterior que tiene que ver con lo latinoamericano o sea ya un charango era la cosa más aburrida del mundo por decirlo así independiente que puede ser aburrido o no para cualquiera pero como concepto global queda absolutamente en el pasado y de ese pasado lo barrimos bajo la alfombra y de eso no hablamos nunca más claro cuando tú hablas del trabajo de esos textos que son personales es la la búsqueda casi en términos de urgente de buscar cuáles son los rastros de ese pasado para volver a armar el mapa del desastre para entender cuál es el desastre y durante los 90 yo diría que eso no no es que no se haga seríamos súper patudas si dijera que nadie lo hizo por supuesto que hay autores que lo trabajaron pero en términos mediáticos se trabajó muy poco sobre todo en la poesía ¿verdad? la poesía por supuesto que sí por supuesto que sí yo claro ayer hablábamos con la Carmen la Carmen me retaba porque yo hablo de narradores y poetas cuando somos todos escritores pero yo quiero hacer la distinción porque yo siento que los poetas siempre han sido mucho más aguerridos y mucho más atrincherados que los narradores los narradores somos más burgueses y más cómodos muchas veces o así yo he visto a mi generación cuarentona por decirlo así por eso como que yo yo cobro yo cobro esos 90 callados porque teníamos 30 años no éramos unos niños debimos haber reclamado muchísimo más y no lo hicimos pero bueno eran los tiempos yo no no soy quien para andar retando a nadie pero pero claro efectivamente ese arco ocurre y en los 90 no se habla no se habla del tema de pronto hay narraciones sobre marcianos sobre grupos de rock sobre cualquier cosa y en la poesía haciendo ciertas búsquedas de lenguaje de ciertos quiebres pero sin tener sentido de la orientación de esos quiebres tratando justamente de emular otra vez referencias inglesas probablemente pero sin ser parte de un proyecto mayor de una apuesta estética o épica mayor entonces uno genera la sensación esa es la sensación de vacío también de los 90 que tuvo producción sí sin duda el punto es que nunca estuvo clara la estrategia no y con cero sentido de grupo también que a veces es súper importante la creación la creación los autores se van nutriendo unos de otros aunque las propuestas sean distintas yo siento que por lo menos insisto siempre desde mi generación las propuestas eran tremendamente aisladas por eso digo que también me cuesta hablar de generación porque creo que no tenemos mucho que ver literariamente unos con otros puedo tener grandes amigos escritores y los tengo pero en términos literarios creo que muchas veces no tenemos mucho que ver no conformamos un cuerpo que esté hablando sobre algo determinado con una estética determinada que vayamos hacia alguna parte literariamente hablando de pronto nos topamos en ciertos temas eso está ocurriendo un poco ahora pero en general creo que somos autores completamente desperdigados desde afuera para quien no no ha vivido nunca en Chile como es mi caso la literatura chilena parece haber sido muy afirmativa muy hegemónica en la década de los 90 al tiempo que aparecen ahora voces contra hegemónicas que dan cuenta además de un panorama mucho más rico y saludable es el momento del turno de preguntas gracias por ver el video Gracias.